El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, inauguró el foro 25 años de jurisdicción federal electoral indígena del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El mandatario destacó que es fundamental seguir fortaleciendo el trabajo de las instituciones con el objetivo de garantizar una democracia plena, además del respeto de los derechos electorales de los pueblos originarios de Chiapas y de México. Rutilio Escandón indicó que en el Estado quedaron atrás las malas prácticas, ya que hoy se respetan los derechos políticos electorales de todos sin distinción alguna. Y como muestra de ello, el Congreso del Estado está integrado por hombres y mujeres indígenas, lo que favorece la conservación de las culturas, las lenguas y las costumbres de la entidad. La convocatoria es que defendamos este derecho y que de esa manera motivemos a otras poblaciones que hagan lo mismo para que participen con verdadera autonomía. Porque eso también ayuda a que se preserve la cultura, los usos, las costumbres, las tradiciones de los pueblos indígenas. Y en Chiapas y en nuestro querido Estado vecino de Oaxaca, nos caracteriza eso, de tener una población que mantiene viva su cultura. Y en Chiapas y en nuestro querido Estado vecino de Oaxaca, nos caracteriza eso, de tener una población que mantiene viva su cultura.